Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, jueves 25 de marzo, a la plática virtual desarrollo de una idea de negocio por el modelo Canvas, la cual se desarrolla en el marco del programa Inspira Más, cuyo objetivo es generar un esquema con perspectiva de género para el intercambio de saberes y experiencias personales entre jóvenes de bachillerato y mujeres profesionales de áreas de ciencia, tecnología e innovación para promover, motivar e impulsar la participación de la comunidad estudiantil hacia licenciaturas relacionadas con estas áreas. Para el desarrollo de esta sesión tenemos el honor de contar con la participación de la maestra María Guadalupe Robleda Sánchez, a quien me permitiré presentar a continuación de forma muy breve. La maestra María Robleda es profesora investigadora de la Universidad Tecnológica del Poniente con reconocimiento de perfil deseable. En cuanto a su formación académica es licenciada y maestra en administración por el Instituto Tecnológico de Mérida y doctora en ciencias de la educación para la Universidad Anahuac Mayap. Cuenta con la amplia experiencia de 10 años en docencia y 8 años como investigadora, en la que ha publicado diversos artículos y capítulos del libro de corte científico en el área de ciencias sociales y turismo. En 2018 coordinó la publicación del libro llamado Sinc Sinergia Académica y en 2019 fue autor del libro denominado Progreso, perspectivas científicas del poniente de Yucatán. Es experta en estrategias para el desarrollo de negocios y en la evaluación financiera de proyectos de inversión de la micro y pequeña empresa y cuenta con la certificación de conocer en la impartición de cursos de capacitación. De esta manera les damos la más cordial bienvenida a todas y todos. Comenzamos. Maestra Guadalupe, la palabra es suya. Adelante. Pues muchas gracias por esta presentación y sobre todo por la invitación. Pues agradezco que hayan en sus participaciones y pues si no hay más, voy a empezar a presentar, a poner mi presentación. Bueno, pues el día de hoy, repito, pues buenas tardes a todos los que están conectados y pues el día de hoy les voy a presentar el tema desarrollo de una idea de negocios por el modelo Canvas. Actualmente, pues soy profesora de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de Poniente, pero pues también he estado apoyando en el área de emprendurismo de la universidad en donde estoy. He estado apoyando a grupos de alumnos que han emprendido un negocio durante su estancia como incubación de negocios en la escuela. Y esta herramienta que vamos a ver el día de hoy, pues les va a permitir desarrollar el plan de negocios de una manera fácil y rápida. Y para todas aquellas personas que deseen ya emprender un negocio, porque emprender un negocio, pues ayuda a detonar la economía, no solamente de la nuestra, sino de toda la comunidad donde vivimos. Entonces, vamos a iniciar con este tema y ustedes van a ver que de manera fácil este modelo denominado Canvas, como les mencioné, nos ayuda a diseñar de forma rápida un plan de negocios, porque muchas veces tenemos en nuestra cabeza que realizar un negocio es difícil, que no estamos preparados para poder iniciar algún negocio y sobre todo plasmar nuestra idea, porque lo tenemos en la cabeza. Bueno, tengo la idea de emprender, no sé, voy a hacer un producto, identifico una necesidad. Actualmente, debido a los cambios que hemos tenido en la forma de cómo llevar a cabo un negocio o desarrollar un producto, esta situación que estamos viviendo con la pandemia, muchos negocios han cerrado, pero también este tipo de negocios, este tipo de eventos que estamos también teniendo, que no nos permite salir, pues han impulsado a otros emprendedores que ahora están teniendo un modelo nuevo de negocios. Y este modelo Canvas, pues va a hacer que plasmemos este plan de manera rápida. Y en una sola hoja, pues ustedes van a poder tener el lienzo de su idea, en donde van a poder visualizar los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner un negocio. Entonces, actualmente, tengo como socio a mi hijo y nosotros diseñamos el plan de negocios inicialmente por este modelo. Tengo una empresa que se llama Mr. Clungy, como comercial, pueden visualizarla. Estamos en Facebook y en Instagram. Y, pues, pueden igual entrar a ver nuestros productos. Y de esto nació, como les decía, la inquietud de compartirles la experiencia a ustedes. El día de hoy vamos a ver que este modelo se compone de siete rectángulos. Siete rectángulos en el cual el primer rectángulo es llamado propuesta de valor. Esta propuesta de valor está compuesta, más que nada, nos vamos a enfocar no tanto en el producto, sino en el cliente, en la necesidad que vamos a identificar en el cliente. Entonces, vamos a buscar qué necesidad tiene el cliente y vamos a crear valor en esta propuesta de empresa que queremos emprender. Y lo que recomiendo para hacer esta propuesta es diferenciar el producto de los que ya se encuentran en el mercado. Porque cuando hacemos esa diferencia, pues el producto obtiene más valor para nuestro siguiente elemento, que es el segmento de mercado. mercado. Entonces, el segmento de mercado está compuesto por todas aquellas personas, ¿verdad? mercado. Sí, sí, maestra, escuchamos. Ok, es que no puedo, no se visualiza ni. Acá está. El segmento de, entonces, está compuesto por todas aquellas personas y aquí lo que vamos a hacer nosotros es describir, describir geográficamente, socialmente y demográficamente a nuestra población. Vamos a describir quiénes son las personas a quienes voy a atender y quiénes van a ser mis clientes. Y aquí podemos incluir información como la edad que tienen estas personas, el género que son, información académica. También podemos incluir, cuando describamos al cliente, podemos preguntarnos en dónde se encuentra el cliente, si está en qué estado, aquí está, en qué estado vive, en qué municipio, en qué zona. Y vamos a estar describiendo al segmento de mercado. Este segmento también es importante describir los hábitos que tienen los clientes, dependiendo del producto que quiero vender, pues voy a buscar igual qué hábitos tiene de compra este segmento de mercado. El siguiente rectángulo se divide en dos cuadrados. El primero se llama canales. En los canales de distribución, como lo conocemos nosotros, pues vamos a escribir y poner cómo vamos a hacer llegar el producto al cliente. Lo podemos hacer de manera física, física, pero actualmente debido a la pandemia, pues ahora también se puede hacer llegar virtualmente el producto al cliente. Entonces, hay dos canales que puede ser si pongo mi tienda donde asiste la persona a comprar o también puede ser de manera virtual. Y completamos este rectángulo con la relación que se tiene con los clientes. En esta relación vamos a poner todas las acciones que conforman una estrategia donde lo que se busca es que el cliente sea fiel a nuestro producto. Es decir, que no se vaya, que se quede siempre con nosotros y que compren nuestro producto. Y aquí vamos a poner de qué manera vamos a lograr todas las estrategias y acciones para lograr que ese cliente se quede conmigo y siempre compre mi producto. El siguiente rectángulo está formado por la fuente de ingresos a cómo va a entrar dinero a mi negocio. De qué manera voy a obtener este dinero para que entre a mi negocio. Y aquí lo que voy a establecer son las formas de pago del cliente, cómo me va a pagar el producto y también las herramientas o la manera cómo voy a realizar este cobro. Actualmente, pues podemos, si es de manera presencial, pues puedo directamente, me pueden pagar con tarjeta o con moneda. Pero si es de manera virtual, pues lo voy a hacer por medio de transferencias, de depósitos bancarios, donde no tengo contacto con el cliente. La siguiente, el siguiente rectángulo también se divide en dos cuadrados. El primero es el recursos clave y el recursos clave lo que vamos a escribir, pues son todos aquellos recursos intelectuales, recursos humanos, recursos financieros o recursos físicos necesarios para poner en marcha el negocio. Entonces, aquí vamos a escribir, vamos a poner un esquema en donde vamos a poner todos los recursos que necesitamos para poner en marcha el negocio que queremos abrir. Y no se podría lograr esto si no establecemos las actividades clave. Las actividades clave son todas las funciones que realiza la empresa para poder operar. Es decir, es decir, todo lo que lleva a que mi producto esté listo y que pueda llegar hacia los canales establecidos. No se puede lograr las actividades clave ni todo lo ya propuesto si no tenemos el siguiente rectángulo que son los socios clave. Los socios clave son todas aquellas personas, en este caso, a los que suministran bienes y servicios a nuestra empresa, que son los proveedores a quienes les vamos a comprar, ya sea la mercancía ya para vender posteriormente o toda la materia prima para poder fabricar nuestro producto. Entonces, además, dentro de esos socios clave también están las alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas son las relaciones que voy a tener con otras empresas que pueden ayudarme a potenciar mis ventas, es decir, a vender más. Y entonces, aquí es muy importante establecer esta relación. Por último, no puede estar, podría estar completo el modelo si no sabemos cuánto egresa o va, tengo salidas de dinero que son la estructura de costos de un negocio. En esta estructura de costos, pues, vamos a establecer todos los costos fijos que tengamos. Por ejemplo, si todos los que pagamos así vendamos o no vendamos en el negocio, que puede ser, por ejemplo, los sueldos que tenemos que pagar al personal, que puede ser la renta, la compra de la mercancía o los insumos necesarios para poder hacer mi producto, los impuestos que tengo que pagar. Entonces, aquí tengo que establecer todo, todo el dinero que va a salir de mi empresa y que para poder operar. Si no, pues, no voy a poder tener esta comparación de los ingresos, cuánto va a ingresar y cuánto va a salir de dinero, como vemos en el esquema. Y entonces, ya formamos los siete bloques, los siete rectángulos que conforma este modelo. Bueno, pues, después de ver cómo se forma el modelo Canvas, vamos a ver un ejemplo de una empresa que en lo personal puse este ejemplo porque me inspiró a compartirlo con todos los jóvenes, tanto el público femenino y si tenemos aquí otras personas que no sean varones, que estén en la plática. Pero me inspiró mucho porque este negocio empezó con una situación adversa que estaba viviendo la fundadora de este negocio. Entonces, este negocio se llama Cachito de Cielo. Este negocio fue fundado por una mujer que durante su, estaba estudiando y pues embarazó. Tuvo a su bebé y pues ya empezó a necesitar una fuente de ingresos que le ayudara a poder a mantener a su nueva familia o ayudar a su familia para poder mantenerla y pues poder, pues ya tenía otras responsabilidades. Ella no dejó de estudiar, quería seguir estudiando y entonces puso este negocio que se llama Cachito de Cielo. Este negocio, si vamos a analizarlo conforme al modelo Canvas, ella tiene una propuesta de valor. Ella, ¿qué es lo que vende? ¿Qué necesidad identificó en el público o en el segmento? Ella vende intangibles, vende experiencias intangibles porque ella lo que vende son mapas estelares y constelaciones de fechas importantes en donde plasma sentimientos de las personas que buscan este tipo de recuerdos, ya sea para regalar o para quedarse con este, para que sea significativa la fecha y que quieran conservar este momento. Entonces, lo que ella hace es poner en cuadros, lo vuelve tangible luego, y vende lo que son los mapas estelares. Actualmente ella diversificó más sus productos, pero ella empezó vendiendo constelaciones y mapas estelares. Y sobre todo, que lo que busca es que esos productos sean personalizados y que le proporcione al cliente un sentimiento. O sea, ella genera sentimientos en las personas cuando ven ese tipo de recuerdos. Y esa es su propuesta de valor. En cuanto al segmento, pues ella nos dice que se dirige a toda la persona que tenga una personalidad detallista con un nivel medio alto. Es decir, que sus ingresos sean solventes porque el producto no es muy barato. Hay productos que tienen precio marato que fue de 250 pesos. Entonces, puede costar más dinero que personalice la persona el recuerdo que quiere tener. y pues aquí ella está presente más que nada en las redes sociales. Y esos son sus canales de distribución. Las redes sociales que ella tiene Facebook, tiene Instagram, tiene Vail y también se comunica por WhatsApp con sus clientes. y esos son los canales que utiliza para llegar al cliente y venderles el producto. La relación con los clientes, pues es una relación de confianza e intercambio. ¿Por qué? Porque lo que busca ella es superar las expectativas de los clientes o que los clientes tengan mucha satisfacción. y siempre ofrecerle lo mejor a los clientes y como podemos ver en las conversaciones que pueden encontrar en su Instagram, ella pone donde la recomienda y podemos ver las conversaciones donde ella les pregunta a los clientes si quedaron satisfechos y los clientes le responden positivamente sobre lo que lo que recibieron y esto que hace que pues el cliente se sienta importante y lo mantengamos fiel al producto. Entonces, ella de esta manera establece una relación con los clientes. También fuentes de ingresos como es una ella mayormente no tiene un establecimiento actualmente. Entonces, sus fuentes de ingresos pues empezó cuando tenía de manera entrega de manera presencial pues empezó con tarjeta bancaria, cadencias y depósitos bancarios entonces tú de esta manera el producto que ella vende. Los recursos clave pues primero ella necesitaba personal. Nos dijo que necesitaba un encargado de diseño que le apoyara sobre todo a realizar los cuadros. Entonces, este fue la necesidad de personal. En infraestructura pues necesitaba un una la web obviamente para poder funcionar es pues es el internet que usaba ¿verdad? Y necesitaba un local pero ella como no tenía para pagar pues inició en su casa este negocio y como nada más necesitaba computadora para poder establecer el contacto con los clientes pues en su casa inició. Y necesitó capital para invertir sobre todo necesitó inversión un pequeño capital que sus papás le ayudaron para empezar y la tecnología pues utilizaba el wifi eso es todo lo que necesitaba para su negocio. En cuanto a las actividades clave pues ella lo que necesitaba realizar para que su negocio funcione pues es crear la experiencia de algo intangible de esas necesidades de afecto de las personas que identificó crear una experiencia y por medio de los mapas estelares digitales ahora ya tienes a digitales y los vuelve tangibles un detalle permanente por ejemplo ya los ella te lo envía ya sea ahora digitalmente tiene una diversidad de productos ahora pero empezó enviando por medio de cuadros en donde te enviaba los mapas estelares o las constelaciones ahora también maneja igual el cuadros que tienen códigos QR para donde lo lee el celular y ya pueden ondas de sonido te ponen un cuadro en donde por ejemplo si tú quieres por ejemplo cantarle algo a tu mamá o a tu hijo o quieres enviar una canción a alguien pues ella ya te lo pone en un código y tú se lo regalas y cada vez que escuches ese sonido pues te va a traer buenos recuerdos entonces también eso ya está manejando y lo vuelve tangible para las personas porque al final de cuentas se quieren quedar con un recuerdo y la última actividad que hace pues es enviar el producto a los diferentes clientes sus socios clave pues son se tiene alianzas estratégicas con florerías porque igual le piden le preguntan nos decía ella que si puede ir acompañado con un arreglo floral el cuadro entonces tuvo que empezar a pensar en unirse fuerzas con otras empresas y también con una empresa que se llama recuerditos.com tiene una alianza estratégica ellos comparten sus productos y difunden la información hacia los clientes también comentaba que alianzas con influencers aquellas personas que cuando usan el producto pues su público ve el producto y ellos influyen en la decisión de compra de los productos en los consumidores entonces esto también le funciona y también tiene proveedores pues la de diseñador la de ella y también además Además de los sueldos, las compras, tiene salida de dinero en las compras a sus proveedores por los cuadros que utiliza y también le genera un costo el envío del producto y los impuestos que paga por su empresa establecida. Entonces, esto es la estructura de este negocio que la verdad de una situación adversa que tienen las personas, pues se genera una idea de negocios que puede ser exitosa. Ella actualmente en Instagram tiene 19 mil seguidores y en Facebook, ahora que está más de moda que el Instagram, pues ahí tiene 19 mil seguidores y en Facebook tiene casi 8 mil seguidores. Y son de no solamente de México, sino que también tiene de otros países, personas que la siguen y le compran su producto. Entonces, pues esta es un ejemplo de una empresa que se encuentra operando actualmente. Pero debido a la pandemia, pues vamos a ver un ejemplo así rapidito, igual revisar rapidito de una tienda. Ahora nos dicen que debemos estar lo más saludables y pues hacer deporte es importante, ¿no? Entonces podemos revisar si queremos poner una tienda en línea, pues podemos revisar el modelo Canvas y vamos a ver si quieren tomar el tiempo para que ustedes vean cuánto tiempo nos lleva. Establecer, diseñar, diseñar esa tienda de ropa en línea, pueden ustedes tomar el tiempo para que vean que no es tan difícil. Entonces, la propuesta de valor de la necesidad de los clientes actualmente es que los clientes lo que están buscando actualmente es que se les proporcione una buena asistencia antes de la compra y después de la compra. O sea, pres y post venta. Entonces, ellos buscan que sea esta asistencia de parte de la tienda en línea que antes de comprar le demos seguimiento a su compra, ¿no? Y también cuando termine la compra, pues también le preguntemos si estuvo satisfecho. Entonces, esto es lo que buscan actualmente los clientes, sobre todo porque ya no los podemos tener de manera presencial. Y también les ofrecemos por medio de la tienda en línea que desde la comodidad de su casa ya no tienen que salir ni trasladarse a la tienda, sino que por medio de estar en su casa, pues les ofrecemos esa comodidad de poder hacer la compra en línea de todos aquellos productos que se van a utilizar para hacer el deporte. Y esta propuesta de valor tiene un segmento que son las personas de 16 a 50 años que les gusta hacer deporte, pero aquí también podemos tener otro segmento de mercado. Aquí les recomiendo que no más de tres segmentos de mercado definan porque si no, no vamos a poder atender de una manera, no vamos a establecer la relación de una manera eficaz. Entonces, aquí también identificamos que la tienda en línea le puede vender a otras empresas que quieran vender, que nos compren a mayoreo de cualquier lugar geográfico que quieran entrar a comprar a la tienda. Entonces, tenemos estos dos segmentos. Los canales de distribución, pues van a ser las redes sociales, el teléfono, venta por teléfono, también pueden hacer sus pedidos por teléfono y pueden utilizar también el correo electrónico. Obviamente, aquí, pues lo que reina son las redes sociales. Y en cuanto a la relación con los clientes, pues les vamos a dar un trato rápido y eficaz. Lo que buscamos cuando entramos a una tienda en línea es que cuando decidamos hacer la compra, pues el trato se cierre rápidamente y que sea el menor tiempo posible. ¿Eso qué quiere decir? Que la tienda debe tener capacidad de resolver los problemas de los clientes al momento de que ellos estén haciendo la compra. Y también esto, también una estrategia es de antes de la compra y después de la compra. O sea, es el servicio que vamos a dar pre y post venta adecuado. Entonces, esto va a hacer que los clientes sean fieles a nuestro producto y a nuestra tienda. La fuente de ingresos, pues únicamente voy a utilizar el Paypal para que ellos me paguen y la transferencia bancaria porque solo soy una tienda en línea. No voy a tener ventas de manera presencial. Los recursos clave, pues voy a necesitar un profesional que se encargue de la gestión, sobre todo del almacén, del manejo del almacén. Y voy a necesitar un encargado de la web. Voy a necesitar un almacén para tener el producto, los productos que voy a vender. Físicamente voy a tener una tienda, pero no va a atender a las personas, sino que todo va a ser en línea. Y obviamente la web la voy a necesitar. Y en capital va a estar formado, por una parte lo van a aportar los socios y otra parte, pues se va a hacer un préstamo. Y eso significa que voy a tener una deuda. Y en la tecnología, pues voy a tener que pagar un dominio y voy a tener que pagar el hosting y el Wi-Fi. Entonces esos son los recursos clave que necesito para poner mi tienda en línea. Ya tengo mis recursos. Me voy a mis actividades clave. Lo que voy a hacer es comprar a empresas mayoristas, sobre todo a las principales marcas deportivas y para poder competir en el mercado. Y después de que compro, voy a almacenar el producto que voy a tener tanto físicamente en el almacén como virtualmente en mi tienda en línea. Entonces, y luego posteriormente voy a vender por medio de una página web, voy a vender este producto. Solo estas acciones o actividades clave tengo para poder operar la tienda. Mis socios clave, pues van a ser mis proveedores, porque si no tengo buenos proveedores que me den precios a mayoreo, no voy a poder competir. Ellos van a ser básicamente mis socios clave, todas las tiendas de ropa deportiva a quienes compre y me suministren los bienes. Y en la estructura de costos, pues voy a pagar los sueldos, voy a pagar el dominio, el hosting, la base de datos para poder poner mi tienda en línea. Y voy a pagar también todas las compras a los proveedores, almacenar, el almacenaje de los productos, pues me genera un costo de renta de local. A lo mejor pago, voy a pagar energía eléctrica, voy a pagar seguros si quiero asegurar mi negocio para que cualquier eventualidad, pues esté, tenga un respaldo. Y este costo de almacenaje, pues también se tiene que poner, porque me va a costar tener un almacén donde están los productos físicos para luego enviarlos. Y los impuestos que voy a pagar por establecer mi empresa, pues también es importante considerarlos. Porque si queremos empezar a aportar a la economía, tenemos que ser una empresa formal. Y como podemos ver aquí en una sola hoja, ya podemos resumir todos los pasos que tengo que seguir para establecer mi propuesta de idea de negocio. Y aquí ya lo podemos tener en una sola hoja, los siete rectángulos que estuvimos trabajando. Ya tengo la propuesta de mi idea, que luego posteriormente con otras herramientas puedo seguir trabajando para hacer un plan de negocio más detallado, en donde ya pueda considerar poner otra información y hacer más, estar más a fondo establecer mi empresa. Porque poner una empresa nada más es cuestión de ganas. De repente hasta sin dinero podemos poner una empresa siempre y cuando establezcamos bien cómo vamos a obtener los recursos y todos los elementos que acabamos de ver en este modelo. Y pues por mi parte sería todo la aplicación en cuanto al modelo y pues quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o aclaración que quieran tener sobre este modelo. Y pues sería todo. Si alguien tiene alguna pregunta, no sé, pueden hacerla. No sé, el organizador, que si les puede. Claro que sí, invitamos a toda la audiencia. Si tienen alguna duda, algún comentario para la doctora, lo pueden formular a través del chat, a través de la parte de preguntas y respuestas. Y con muchísimo gusto nosotros les le damos los comentarios a la doctora Guadalupe. Ok, aquí hay una primera pregunta. Nos preguntan, ¿de qué manera pueden beneficiar las redes sociales a nuestro negocio? ¿De qué manera pueden beneficiar las redes sociales? Pues actualmente, como vivimos una situación en la que estamos en confinamiento, vamos a decir, en cuarentena, como le llaman, pues las redes sociales vinieron a cobrar valor. De hecho, en una investigación que hicimos igual en la universidad, preguntamos a los negocios, sobre todo a los negocios esenciales que estaban abiertos en ese momento. Y estos nos comentaban que a partir de la pandemia tuvieron que crear sus redes sociales para poder vender. Entonces, porque no estaban teniendo venta. Entonces, ahora las redes sociales, pues sí forman parte de la nueva normalidad que estamos viviendo. Entonces, si queremos tener actualmente una empresa exitosa, tenemos que utilizarlas. De hecho, les comentaba que tengo un negocio y en el negocio está en el Facebook, en el Instagram. Tú ya te puedes comunicar directamente de allá, puedes marcar tu teléfono. Y nos piden, nosotros no estábamos teniendo servicio a domicilio. Y actualmente ya lo implementamos porque lo pedían en las redes sociales. Y esto es por la situación que estamos viviendo. Y lo que más utiliza actualmente la gente y que de todos los segmentos, pues son las redes sociales. Son muy importantes actualmente en todos los ámbitos. Y sobre todo, si quieren establecer un negocio, actualmente tenemos que pensar en este tipo de redes. Donde podemos igual, nosotros igual subimos publicidad pagada. Tienes que pagar la publicidad que te hace, por ejemplo, Facebook. Y ya ven cómo en su teléfono les aparecen los diferentes negocios. Si están en el área que señalamos, les va a aparecer los diferentes negocios. Y eso es importante para estar presentes. No sé si alguien más tenga otra pregunta. ¿Qué? Y no es nada difícil hacerlo. También déjeme decirle que no es nada difícil hacerlo. Y tampoco existen edades. O sea, no hay edades para poner un negocio. O sea, puede ser a temprana edad. O puede ser cuando ya estamos grandes y poner el negocio. Pero aquí, siempre y cuando tengas una buena asesoría para poder iniciarlo, pues ustedes pueden empezar a generar sus ingresos y ayudar a su familia. Efectivamente, doctora. Aquí igual nos preguntan. ¿Este modelo puede funcionar para un restaurante? Sí, se puede aplicar en cualquier idea de negocio. O sea, no necesariamente tiene que ser en una empresa de comercialización. Igual, si quiero establecer mi restaurante, pues puedo empezar por todo, pues, identificando los elementos y describiéndolo en los rectángulos. Todos los elementos que forman este modelo. Y esto es para nada más tener como una estructura que me permita ver todo lo que va a involucrar poner mi negocio. Luego de que ya tenemos el modelo Canvas, pues ya se va a plantear, se puede usar otra herramienta. Es otro modelo, empezamos a utilizar otras herramientas para ir completando la información que nos vayan, que vemos en los cuadros, en los rectángulos, perdón. Y para que podamos visualizar, por ejemplo, ya podemos hacer una, como les decía, esto nada más nos va a dar una idea de todo lo que involucra el poner el negocio. Sin embargo, esta herramienta es nada más como para que tu idea se plasme de manera, ya la tengas, no nada más en tu cabeza, sino ya la tengas de manera real. Y luego se puede extender el plan de negocios detallando cada uno de los rectángulos de manera, de otra manera o utilizando otra herramienta. Pero pueden aplicarlo para una empresa de servicios, para una empresa comercializadora, para una empresa de productora, para artesanal. O sea, para todo tipo de producto puede utilizarse este modelo. Excelente. Excelente. Ok. Y también nos preguntan, ¿qué tan costoso es la compra de la página web y dónde se puede conseguir? Ah, eso es una buena pregunta. Porque nosotros de repente pensamos que es muy caro, pues igual depende mucho del dominio que quieras tener, o sea, hasta dónde quieres que tu información llegue. O sea, tiene que ver mucho con hasta dónde quieres que abarque tu dominio, ¿no? Entonces, no es una inversión muy cara, o sea, realmente. De hecho, si tú quieres iniciar, como les mencionaba, en el caso de nosotros, únicamente generamos una página por medio de las redes sociales que son gratuitas. Entonces, empiezas por medio de las redes que son de manera gratuita. Luego tú vas pagando. Entonces, pero en el caso de la publicidad, por ejemplo, que nosotros pagamos para estar presentes en las redes, por ejemplo, ellos te ponen a cuántas personas quieres llegar. Y te ponen allá, si quiero llegar, por ejemplo, a mil personas, a cinco mil personas, etcétera. Y yo puedo pagar esta publicidad desde 50 pesos hasta 500 pesos, mil pesos, etcétera. Pero eso ya depende de mi área donde va a llegar mi servicio, del área donde yo quiero llegar. En cuanto al dominio, etcétera, y todo esto, pues sí, nos va a costar, es un poquito más costoso. Ya no hablamos de 100 pesos, 200 pesos, sino ya hablamos de miles. En este caso, en la escuela se compró un dominio. Y pues allá tuvo un costo mayor, un costo mayor el dominio que nos servía para alojar las bases de datos que necesitábamos para un proyecto. Igual, esto lo podemos consultar con un experto. Y en el caso de la escuela, pues como teníamos un presupuesto, nos tuvimos que adecuar al presupuesto que teníamos, que era el proyecto, tenía un presupuesto de 35 mil pesos. Pero también ese dominio y todo esto, la infraestructura que ahora actualmente hay servidores que nos venden los espacios, los espacios. Entonces no tenemos que tener básicamente la infraestructura, solo comprar el dominio y no es muy caro. O sea, no te saldría muy caro tener un dominio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí nos preguntan, ¿cuál sería la inversión total para un negocio como la tienda de ropa en línea, por ejemplo? Ah, ok. ¿Cuál sería la inversión? Tu inversión total se obtiene cuando tú ya compras todo. Son tres cosas muy importantes que necesitas para iniciar. Necesitas, en este caso, lo que vas a vender, ¿no? El producto, comprar el producto o la materia prima que vas a transformar. Si fuera, por ejemplo, un restaurante, una pastelería, pues compramos materia prima y la transformamos. Entonces aquí la estructura de la inversión estaría dada por lo que llamamos la materia prima directa, que es el bien. Si vamos a hacer una empresa de comercialización, pues solo es comprar el bien y volverlo a vender, ¿no? Compramos barato para vender caro y sacamos una utilidad. Si vamos a producir, pues allá ya compramos materia prima, transformamos la materia prima y la vendemos. Y pues allá sería la inversión en materia prima. Pero no solamente tenemos esos gastos, tenemos también que pagar sueldos. En este caso, la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. O sea, todo el personal que interviene, que está en la empresa, pues también tenemos que pagarles. Y por último, tenemos que pagar los gastos indirectos de operación, si fuéramos de servicio o comercializadora. O los gastos indirectos de fabricación, si nosotros estuviéramos transformando la materia prima. Y todo esto se suma y nos va a dar el costo total de poner un negocio. Y este negocio, únicamente la inversión, que son todos los activos que voy a comprar, tanto físicos, si voy a hacer local, o voy a comprar maquinaria, o voy a comprar herramientas, utensilios, si estamos hablando de un restaurante. La inversión de todos mis activos fijos para el área de producción y para el área de administración y venta, pues viene siendo mi inversión inicial. Y esta inversión se recupera por medio de las ventas. Entonces, para hacer mi inversión, pues tengo que hacer una lista de todo lo que necesito. Esto, más que nada, está dado en el modelo Canvas, está dado por los recursos que vimos. Entonces, esos recursos son lo que voy a necesitar para, voy a esquematizar para que yo pueda identificar posteriormente cuánto me va a costar cada cosa. Entonces, pero esos recursos, pues no solamente actualmente, no solamente son físicos, sino también son intangibles. Por ejemplo, el pago de un registro de marca también puede ser un intangible. Todos los bienes que vayamos a adquirir para poder operar el negocio viene siendo la inversión. Pero eso lo podemos ver en otro tema para que les quede un poquito más claro. Es otra herramienta que nos sirve para identificar costos. Excelente explicación, doctora. Muchas gracias. Bueno, y pues para finalizar este espacio de preguntas, ¿algún mensaje que desee dirigirles a las niñas, a las jóvenes que nos están escuchando? Sí, claro que sí. Pues el mensaje que les quiero transmitir es que si ustedes tienen una idea de negocio, no sientan que no pueden hacerlo. O sea, realmente uno desde que inicia, ese es el principio, si ustedes aplican este modelo, es el principio de una meta que se van a atrasar. Porque no solamente este modelo sirve para los que van a emprender, pero sí dentro de tu cabecita está poner un negocio en el futuro, ¿verdad? Si te gusta el área de venta, si te gusta el área de ser tu propia jefa, ¿verdad? Porque no vas a tener jefes, porque vas a poner tu empresa. Pues yo les invito a que desarrollen su idea, la idea que tengan. Y también otra recomendación es que lo que vayan a poner, pues que ustedes lo sepan hacer o que tengan el conocimiento de cómo se hace este negocio. Porque si hacemos de algo que no conocemos, si hacemos la idea, nos va a costar mucho más trabajo y mucho más tiempo. Pero si es una habilidad que ya tengo, por ejemplo, sé confeccionar ropa, puedo hacer, se me da mucho hacer el, en este caso, recuerdos, se me da costurar, etcétera. Pues es algo que ustedes saben y que fácilmente van a poder vender. Y no tengan miedo de emprender. El emprender, como les dije, es para que ustedes salgan adelante, su familia y sobre todo el país que tanto lo necesita actualmente. Entonces, no tengan miedo y también que no se cierren a hacerlo solos. Que si no pueden ustedes solos, que también incluyan a otras personas en su idea de negocio. O sea, no se cierren a que yo sola lo tengo que hacer. Actualmente, las alianzas, pues ya están muy de moda y tenemos que tenerlas porque no todos, no somos todólogos. Entonces, tenemos que hacer alianzas para poder llevar a cabo el negocio. Pues sería todo por mi parte. Excelente, doctora. Muchas gracias. Aquí voy a leer una última preguntita que nos acaba de llegar. Y nos preguntan, ¿qué porcentaje hay que aumentarle al costo total para obtener una ganancia? Ah, ok. Esa igual es una buena pregunta. Porque nosotros, cuando ya tenemos nuestro costo, aquí en este caso, cuando ya sacamos, cuánto nos cuesta el producto, todo operarlo desde los gastos de producción, si tuviéramos, o los gastos de comercialización y servicio, y más los gastos de administración y ventas, sacamos un costo. Y nosotros, hay muchas formas de fijar precio. Una muy fácil, se los puedo decir, la más fácil es identificar los precios de mi competencia. O sea, ¿cómo está vendiendo mi competencia? Y obviamente, ese va a ser un parámetro para que yo sepa cuánto me debe costar a mí ese producto. O sea, no me puedo, no puedo competir en el mercado si no conozco a mi competencia. Entonces, ellos fijan el precio y siempre tenemos competencia. Todos los productos ya están en el mercado. No hay nada que inventar. Quedan muy pocas cosas por inventar. Esa es una forma de fijar un precio y de allá, pues, podemos sacar la relación de cuánto vas a ganar. Pero si tú quieres otro método, pues, tú multiplicas. Si, por ejemplo, el producto te cuesta, vamos a decir que vendo zapatos y en promedio, mis zapatos están entre 1,000 y 1,500 pesos. Si yo quiero obtener una ganancia, pues, le voy a aumentar un porcentaje. ¿Qué hago? Multiplico ese valor por el porcentaje que quiero ganar. Si yo le quiero ganar un 30% a mis 100 pesos, lo multiplico por el 30% y quiere decir que voy a vender mi producto en 130 pesos. Si mi producto vale 1,000 pesos un par de tenis, lo multiplico por el 30% y ya lo puedo vender en 1,300. Y los 300 pesos que estoy, que va a darme como resultado, pues, es la utilidad que voy a estar obteniendo. Nada más que aquí sí mucho ojo porque esa utilidad que voy a tener no solamente se me queda toda la utilidad, sino hay que pagar impuestos. Entonces, de esa utilidad yo tengo que pagar los impuestos y eso es lo que no estamos acostumbrados muchas veces a sacar porque tengo que ser responsable, como les decía, abrir empresas formales. Entonces, son diferentes tipos de fijar precio, pero los más fáciles son estos dos, por un margen y con base a la competencia que tenemos. Excelente. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues, de esta manera, antes de dar por concluida la actividad, agradecemos nuevamente la participación de la doctora Guadalupe Robleda por su tiempo, su entusiasmo y su compromiso para hacer que otras niñas, niños y jóvenes encuentren la motivación y la orientación para construir sus propios futuros con éxito. Al auditorio, les agradecemos que nos hayan acompañado la tarde de hoy y les deseamos extensiva la invitación, así como para compartir con otras personas que el próximo lunes 29 de marzo, en punto de las 5 pm, contaremos con la participación de la doctora Teresa Hernández Sotomayor, del Centro de Investigación Científica de Yucatán, que nos platicará acerca del papel de la mujer en la ciencia. Si tienen alguna duda al respecto, con gusto pueden contactarnos al correo inspiramás.cies.gmail.com. De igual forma, al salir del evento, les pedimos por favor que nos apoyen respondiendo una breve encuesta de satisfacción. Esto más que nada para ir mejorando la planeación de futuras actividades. Muchas gracias a todas las personas participantes, nuevamente a la doctora. Les invitamos a estar al pendiente de nuestras siguientes sesiones y pues que tengan una excelente tarde. Nos saludamos en otro momento. Muchas gracias, doctora María Guadalupe. Hasta luego, igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.